Esto sucedió en Piura. Agentes de la Policía Nacional capturaron a una presunta banda de narcotraficantes denominada Los García, quienes tenían escondido bajo tierra más de 30 kilos de cocaína que pretendía ser trasladada a otros puntos del país. Esta intervención se dio gracias a una acción de inteligencia por parte de los efectivos de la Dirandro, quienes siguieron a estos tampones y encontraron así el almacén en donde se camuflaba esta sustancia. Luego ellos fueron trasladados hasta la sede de Dirandro, de esta ciudad, en donde continúan las investigaciones.